señores salió la información y no que salió que siempre ha estado una vez se habló por la gente se olvida muchas veces nos hemos preguntado porque los juegos clásicos no llegan a gamepad los juegos de Call of Duty yo lo espero porque más que el multijugador me gustaría jugar el modo campaña de nuevo yo una vez intenté comprar todo lo Call of Duty y tan carísimo los Call of Duty viejos tan caros 30 dólares 20 dólares por un juego ya tu sabes mas tu sale en edition entonces mucha gente estamos esperando no se los juegos clásicos de Call of Duty pero cuando se fue dando el juicio salió un documento que decía y ahora sale de nuevo a relucir para unos recordar tal vez un momento uno lo habló pero después uno se le pasó como la compra se hizo pasó desapercibido el dato señores sony con el acuerdo que tenía antes pagaba muchos años hasta 5 o no sé cuántos años para que Call of Duty no llegue a Game Pass si los demás Call of Duty no han llegado ni siquiera a Game Pass es porque tienen contrato con Sony no es que solamente Sony te bloquee los juegos como por ejemplo Stellar Blade el mismo Silent Hill Wukong Sony está incluso salió la información que Sony bloqueaba a Game Pass hay que esperar que se acaben esos contratos para que lleguen los juegos quien sabe cuántos años fue que ese acuerdo Sony le decía a Activision yo no quiero que llegue a Game Pass Call of Duty Sony no sé cómo bloqueó Wachan porque Microsoft se le adelantó con Game Pass pero cosas Sony se adelantó con con Phantom Blade Phantom Blade es pago también Phantom Blade Sony se quedó se quedó con el juego pero Sony está bloqueándoles Sony parece un bloqueador automático Sony parece el algoritmo de YouTube ahora mismo con el canal mío de Sin Filtro quiere bloquearme todo a su paso Sony está sin mimito todo lo que se mueva lo quiere bloquear que no le llegue a Xbox eso es peligroso eso le está bloqueando demasiadas cosas que Microsoft está viendo pero demasiadas cosas le está bloqueando Sony ahí si hay un contrato de paridad técnica paridad de contenido por ejemplo Resident Evil tenía un contrato aparte de de la paridad técnica que se filtró en el hackeo de de que era Sony del hackeo que fue el documento de 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 Resident Evil que si Microsoft le hacía una oferta a ellos para llevar escuchen esto para llevar Resident Evil a Game Pass Sony tenía la opción de pagarle Mike que no pase y que no llegue escuchen el contrato que tenía Sony Sony tiene un contrato y tiene un contrato tan antiguo en paz que si Microsoft se le ofrece ellos tienen una semana para ver si si doblan la apuesta si dan algo más o si lo dejan ya tú puedes ver eso lo tenían con Resident Evil loco Sony está haciendo lo que le da la gana con Xbox Sony se está riendo se está bailando de ellos loco le está bloqueando los juegos le está cogiendo los juegos si también cuando eso salió la paridad técnica que luego vi a la prensa y a varios de X diciendo que era paridad de contenido y ellos buscaron la cosa que no era una cosa es paridad de contenido y otra es paridad técnica habían dos páginas pero muchos cogieron la paridad de contenido pero había una específicamente que era paridad técnica decía técnica paridad técnica por ninguna razón puede verse mejor la versión ninguna versión la de PC tal vez tú sabes por qué Microsoft lo está cogiendo suave también diciéndole la verdad por la inversión señores esa inversión que Microsoft hizo no es fácil es una inversión grande entonces qué sucede que ellos con la inversión que hicieron eh ahí yo tengo miedo tienen que tirar los juegos a la Play pero la próxima generación Sony va a pasar de trabajo es lo que yo pienso yo creo que las cosas no se las van a poner fácil a Sony no se las van a poner fácil de vez saludo pero Sony le está bloqueando todo lo que puede todo el juego lo de Game Pass loco todo se lo está bloqueando todo loco todo todo si el problema es es que yo no estoy diciendo que sea ilegal que esté mal de mal bueno lo veo porque Sony no hacía eso y no lo necesita es que la compañía cuando ve quien tiene más usuario donde se compra más juegos entre lados va a elegir siempre Play dependiendo el juego también porque Pal World fue un fenómeno pero yo no veo Pal World salió hace tiempo en Play yo no he visto nada de Play usted ha visto algo de Play usted ha visto yo subiendo hay tantos millones en Play jugándolo o vendimos un millón en Play no te va diciendo a ti pero Sony así Sony es una compañía que Sony está por donde está no es por ser una santa Sony usa muchas influencias Nintendo también lo usaba porque Nintendo no era una santa Yamauchi era malo también Yamauchi era un tipo que sabía que tenía el control de los videojuegos por así decirlo y abusaba de su poder es que mira te voy a decir algo ¿Por qué Sony está pagando tanta exclusividad temporal? Fácil yo siempre he dicho que Jim Ryan jodió la dinámica de los estudios de Sony ahora mismo Sony está experimentando muchos cambios con un montón de juegos tipo servicio y hay muchos estudios de ellos que están estaban o están trabajando en juegos tipo servicio entonces Sony como no tiene un gran catálogo propio tiene que recorrer a la a la exclusividad temporal es por eso pero Sony está gastando mucho dinero en eso para mí que era un error para Xbox cuando se daba eso y discutirlo con los amigos de nosotros bueno amigo mío yo le decía lo mismo yo le decía es algo estúpido que Xbox se ponga a pagar exclusividad temporal mejor que con ese dinero que se arme un estudio compre más estudio más IP que está pagando por eso porque al final imagínate es que no funciona así loco yo no creo que funciona porque Square Enix no le funcionó es que desde tu punto de vista tú crees que tal vez funciona pero Wukong llegando en Xbox hubiese tenido más venta en general ellos hubiesen hecho más dinero Sony compra mucha exclusividad temporal porque tiene pocos juegos si tuviera como Play 3 o Play 4 no pagaba casi Sony inclusividad temporal tú veías Sony pagando exclusividad temporal en Play 4 y Play 3 no no entonces eso te dice a ti Sony le está tratando es que Sony está tratando de hundir a Microsoft lo más que pueda esa es la real señor esa es la real 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 Call of Duty bloqueado está bloqueando todo porque llegó Crash Bandicoot porque no tiene acuerdo pero fácilmente voy a tener un acuerdo mano no llega todavía la saga Call of Duty Sony tiene varios contratos varias cosas que están jodiendo a Xbox Xbox lo que tiene que esperar que se venza el tiempo del contrato porque Chach esa Sony el mismo Wittre Sony si que tal lo contestigo desde hace un par de años aquí dejando un pequeño apoyo sobre que Sony bloquea los anteriores no tiene sentido si tiene sentido porque ellos hacían un contrato por varios años para que no llegue no llegue a Game Pass recuerda que lo único que está de momento es el Call of Duty lo último dos porque ya Activision no firmó por la compra pero después dónde están los demás entonces irán llegando poco a poco pero Sony se descubrió que tiene una cláusula antiga en paso salió hace mucho incluso el dato salió en la propia el juicio en el juicio de Call of Duty de Activision Blizzard sale la información y está en un documento lo voy a buscar de un pronto míralo aquí vamos a ponerse lo venga para los que dudan voy a buscar la información de que Sony tiene una cláusula antiga en paz que viene bloqueando Game Pass y también inclusividad de que va pagando hace tiempo Sony pagaba Activision Blizzard para que no llegara Call of Duty a Game Pass durante varios años estos son los documentos mirar ahí donde lo dice una posible implicación juegos antiguos de Call of Duty todavía no están en Game Pass Sony tenía acuerdos con Activision para no colocar juegos de Call of Duty en Game Pass durante varios años ahí está la información donde lo dice datos todos esos datos que usted ve ahí que dice número eso era del juicio entonces Sony por eso no están llegando bloqueaba Call of Duty aquí tendrá la información que Sony bloquea también esos son otros datos que Sony bloquea míralo ahí Sony paga para que varios juegos no lleguen a Game Pass esos son datos también que se filtraron miren míralo ahí y también los senadores lo pidieron senadores lo dijeron estos fueron los senadores que decían que Sony paga para bloquear Game Pass y en Japón también Sony tenía una dictadura en Japón que pagaba para que los juegos no llegaran a Xbox y a Game Pass recuerda que los senadores enviaron y Sony tuvo que después Japón aprobó la compra cuando enviaron los senadores ve ese una también eso pasó a esa vez y esto es lo de Final Fantasy Final Fantasy Rebirth no llegará a Xbox porque Sony pagó exclusividad esos son datos hay viejos todo eso es de 2022 hay muchos datos de 2022 y más para atrás este es de 2023 y este día ahora de este tipo que está recordando Sony está bloqueando hasta más no poder a Xbox lo juego Game Pass quería el juego este como es el juego de ser como Dissing Desert no sé más yo creo que Crysin o Crysin Desert no creo que no sé creo que Crysin Desert y ellos dijeron que lo con Game Pass empezó en 2016 con juegos anteriores eso no aplicaría la cláusula aplica porque fue después de Game Pass Crissom pues yo dije Crissom es Crissom que se llama verdad a que aquí no tiene la mujer de Google no tiene vaina que aquí no tengo la mujer de Google no tengo la mujer de Google ellos bloquean oye Sony está jugando sucio a Xbox está jugando sucio loco ni conoce el juego como que no lo conozco claro que lo conozco es que yo no sé pronunciarlo loco viejo a veces hay juegos que se me hace difícil pronunciar el ingreso Crissing Desert Crissing yo digo Crissing o Crysin o como sea no es que yo no sepa gato es la pronunciación no es que yo no sepa como que yo no voy a saber cuál es el juego tú sabes lo gracioso que el usuario de Play lo ven correcto y lo ven bien y se ríen y dice que son negocio hay algo que se llama karma existe y cobra rápido vamos a ver vamos a ver qué pasará con el karma con el karma